ok este es el vídeo número 159 del curso de flet seguimos aprendiendo vale entonces en el vídeo anterior aprendimos a utilizar el componente floating action boton tiene distintas propiedades como content mini shape aquí podemos encontrar otro ejemplo de que secciones de shape que básicamente podemos configurar la forma del borde del botón de acción flotante a ver tiene una apariencia distinta es digamos rectangular con los bordes redondeados entonces podemos reproducir ese ejemplo creemos otro archivo demo 02 demo 02 forma fab.py importamos flet con el alias flt desde flet importamos todo en esta función escribimos un parámetro de tipo page este será el título de la ventana a continuación creamos un botón digamos aquí fab floating action boton entonces a ver content el contenido es bueno me he equivocado aquí el contenido es un row con los siguientes elementos un icono que es el icono at tiene el texto art a ver text art tiene un alignment y un spacing igual a 5 voy a copiar estas dos propiedades y color no es necesario especificarlo son las propiedades artes a ver qué pasó aquí nos genera error seguramente porque hace falta cerrar ese paréntesis ok ahí tendríamos el row ese argumento content quedaría de esa manera el bg color color escribimos color color punto amber 300 luego si vendría el shape así el shape es rounded rectangle border y decimos que el radio es de 5 unidades el ancho que el ancho sea 100 y que mini que dentro ese botón será el action botón el floating action botón para esta vista ok aquí decimos text text jazz a text así algo básico y ahora ejecutamos la aplicación abrimos la terminal entonces a ver esta es la demo 02 ok vaya tenemos un error en icon un expected un expected ese alike creo que me he equivocado en algo me he equivocado en algo esto es un elemento esto es otro ehm aquí ya terminaría ehm a ver las los elementos el content de la fila de la fila y luego si vienen las dos propiedades para que quede de esta manera entonces a ver eh dice que hay un error por aquí mmm ta 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 tan a ver ejecutemos otra vez y ahora si es satisfactorio observemos que aquí en la esquina inferior derecha aparece el icono at bueno me equivoco no es un icono es un floating action botón es rectangular y tiene ese icono de más e incluido el texto at bastante práctico cierto a ver eh podemos hacer un commit escribamos aquí ehm botón fab con forma personalizada en su defecto es un botón redondo pero aquí se ha dejado de manera rectangular bien entonces así queda y ya terminaríamos el estudio de floating action botón empezamos con icon botón en el siguiente video hasta la próxima chau chau